Hey, ¿qué tal es dentro de la pantalla? Aquí Tecamekamaka jugando a Rise of the Tomb Raider Y estamos en el capítulo 6 de esta grandiosa serie Y pues nada, me cae un mes y vamos a continuar por aquí Tiene un estómago, no sé qué, no sé cuántos Y este señor está hablando aquí, cuidado, vale Recordemos que lo dejamos en el capítulo anterior Episodio Creo que lo haría, oh, espérate, me pongo los cazos Vale, no me cuentes tu vida Vale ¿Cómo puedo llegar ahí? Me tiene un disparo Venga, crack Les he disparado a los dos en la puta cabeza, no cara Se ha muerto, me cago en todo Que en el capítulo anterior estamos aquí En esta grand serie En el capítulo, o sea, en el campamento soviético Sorry Pues nada, vamos a continuar Esta vez sí que tengo el El cronómetro Así que no me pasaré de la hora Aunque yo creo que Lo clavé bastante en el capítulo anterior En los 26 minutos, ahí Torchetaos Para cambiar de arma Vale, en plan Primero voy a ir Con el arco O sea, con la pistola Madre mía, justo digo El que no era, ¿sabes? Con la pistola Ya que me da más Mejores sensaciones, ¿sabes? Como pinta Oh, ese es el comandante, ¿no? Del segundo episodio Constantín Lo va a matar Hostia, los ojos, tío What the fuck Lo censuran un poco, pero What the fuck Que capullo La meta Está muy cera Pero debemos estar atentos Si tenemos éxito Nos espera un mundo nuevo No a nuestra medida Constantín Se te requieren la prisión inmediatamente Tenemos un rey Que puede que sepa Vale, pues habrá que ir A la prisión Ok, pues Le ha reventado Los fucking ojo Madre mía Le ha reventado Los fucking ojos A ese señor Y ahora nosotros Por favor Vale Hostia puta Si fuera Si fuera Uncharted De esto Me la jugaría más Pero bueno Porque es que esto No es tan O sea, no sé cómo explicarlo No es tan fácil, ¿sabes? No Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han pillado Me han rayado Me han rayado Me han rayado Ya está Adiós Ya está Ah, tío Me han pillado Vale Vamos a ver Vamos a pensar Con cabeza Obviamente Vale, con cabeza fría Quiero decir Vale Vamos a ponernos aquí Cambiar de arma esto Vale, perfecto Vale Vamos a poner R1 Vamos Vale, muerto Vale, ya está muerto Y ahora hay otro ahí What the fuck Vale Ante el pulsado R1 para curarte Vale Vale No se muere ¿Qué fumas? ¿Qué dices? Esto que vaina, eh Vale Ya está, ¿no? Ya está Vale, cuidado Vamos a cambiar Vale, creo que ya está Vamos a dejarle que sufra No, es broma Vamos a pirar todo esto Antes de nada Antes de que venga Otra People Porque la verdad es que no quiero Hacer nada de esto O sea O sea Que no quiero pelear ¿Sabes? Vamos a destruir el depósito Vamos a pirar todas las cosas estas Este tío Cuidado esto Vale Las cosas que han dejado los tíos ¿Cómo puedo recuperar? No puedo recuperarlo ¿No? Las flechas que he perdido Vale, aquí hay munición Vamos a cambiar la... Espérate Voy a poner El mando a cargar Porque se me está acabando la batería Vale Vale, chicos Necesito hacer una cosa Cambiarle el arma Era Sí Espérate Se puede fabricar R2 fabricar Vale Vale Tengo cinco de munición Vamos a cambiar de arma A la varita O sea Para que pare su sufrimiento Básicamente Vale Y subimos Por aquí Vamos Barrera inflamable Se puede quemar Vale, perfecto Esa vaina loca Que no sé dónde está La vaina loca Esa Que... De la barrera inflamable Pero bueno Vamos a saltar Perfecto ¿Dónde está la barrera inflamable? Pues la verdad es que no lo sé Para allá Yo lo tiro A tomar por culo ¡Pau! Vale, no No era por ahí Vale, creo que Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? Tengo que averiguar Cómo destruir el depósito Vale Hay que destruir El depósito Pues deduzco que Habrá que coger esto Pilarlo ahí Y tirarlo Tal Casi What the fuck Vale, vale, vale Relax Ya está Ya me muero Ya me muero Ya me muero Vale, no Vamos, corre Vale, vamos Mátalo, por favor Gracias Vamos a correr Vale, pillado Salta Vale Hemos salido de aquí Perfecto Vale Nuevo campamento Descubierto Guau Vale Estamos aquí Tenemos un punto de habilidad Es violento Peligroso Y lo que es peor Parece totalmente entregado A sus erróneas creencias Vale Perfecto Oh Se pueden mejorar Las armas ¿Verdad? Vale Yo creo que esta es la mejor Ahí está Ah, vale Que tengo muchas armas Que guay Menos esta Que hacen falta Pizas Vale Vale Tengo esto Que se puede mejorar Vale Y ya está Ya está Vale Y vamos a continuar Tomas completadas No sé qué No sé cuántos ¿En serio? Había tres Tumbas Vale Pues nada Seguimos con el frío Aquí Habrá que subir por aquí Deduzco Si no No estaría esto Vaya Y Joder Puta Vale Y saltamos Perfecto Vale Vale Madre 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 No eres No eres No te bailas No te bailas Campeón Vamos a hablar ¿Tanto ¿Tanto no? Tanto es Tanto es Tanto es ¿No? No Tanto es Venga va Ok, pues vamos Vale, aquí hay un campamento también Otro más Vale Vale Pues vamos Perfecto, chicos Hemos encontrado a este señor Que te tenemos que ayudar para que nos dé No sé No sé qué nos va a dar, la verdad Pero bueno, le tenemos que ayudar Básicamente Vale, más ruso, ahí está Y continuamos Vale, opción opcional es Lo verde Hay lobos aquí Vale, mata y despereja animales Para poder fabricar equipo y atuendos Vale Lo único que quiero ahora mismo es subirme aquí Vale, no Vale Ok, pues vamos por aquí Y no se puede subir ahí arriba Parece que no Subimos Vamos por aquí Vale, esto creo que continuamos la historia por aquí O sea, si vamos por aquí, quiero decir Así que O no sé La verdad es que no sé Vamos a ver Vale, sí What the fuck Y aquí hay más gente, vale Nuevo campamento descubierto Patio de la función de cobre Fundición de cobre Vale, esa es la principal ¿Y esto qué es? Vale, aquí hay otro campamento Ok Vamos a seguir Vale, vamos a ver Pues nada, pues Habrá que salir de aquí Y ir para la misión, ¿no? Vamos a continuar Misión Misióncita Tu amor Con tu amor Es que todas las canciones tienen que acabar con tu amor, ¿sabes? O sea Eso es típico Vale, ¿cómo puedo subir ahí arriba? No se puede, vale 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 Cuadrado Vale Vale Y ahora Cuidado Vale Vale Falta equipo Hace falta un cuchillo, vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Lobos o algo Bueno, para seguir hay que ir para allá, así que vamos a seguir para allá, que cojones. Vale, vamos a subir por aquí, he visto algo aquí, cuidado, ¿qué es eso? Ah, vale, era un conejo. Vale, por aquí se puede subir, he dicho que por aquí se puede subir, ¿no se puede, en serio? Vale, pues vamos a cazar, a ver, madre mía los lobos. Vale, necesitamos cazar para conseguir la cosa esta, así que ya lo hemos conseguido. Y hay una cueva aquí. Vale, cueva de lobos yo creo que es. Vale, cuidado. Vamos a explorar la cueva, why not, por aquí no se puede pasar, ¿verdad? Vale, no. No se puede pasar por ahí. Vale, ¿esto qué es? Oh, oro. Money, money, lori, money. Vale. Vale, ahí hay más. Vamos a reventarlo. Pao, pao, y pao. Vale. Y seguimos por aquí. Que no podíamos romper esto. Flechas con cuerda. Vale, pues ya conseguiré flechas con cuerda, ¿sabes? No hay ningún problema. Vale, vamos a continuar. Y vamos a ver qué nos indica la vida. La vida en general, ¿sabes? En fin, subimos. Vale. Paredes escalables. ¿Esto es una pared de escalable? No. ¿Qué es una pared de escalable? Vale, eso deduzco que es una pared de escalable. Es verdad que tenemos los piorets. Tenemos los piorets, chavales. Vale. Hop, pao. Vale. Sube. Y sube por aquí. Perfecto. Vale. Otro campamento más. Para nuestro body. Y la verdad es que está bastante guay. Porque he encontrado 50.000 millones de campamentos. Y ahora nos podemos trasladar. Eso se puede coger. Perfecto. Esto también se puede coger, deduzco. Vale, cuidado. Me cago en todo. Sube. Gracias. No, sube. Pues nada, no se puede coger. Vale. Repetidores. Repetidores. Ahí está. Vale. Misión. Ah, vale. Esto es de la misión. Vale. Tenemos que buscar los repetidores. Vamos a buscar los repetidores. Vamos a sudar de la misión principal. Vamos a hacer lo de los repetidores. Y ya está, vale. Vamos a poner ese repetidor de allí. No, este. Este de aquí. ¿Lo veis? Yo lo veo. Vaya hostia me he metido. Vaya hostia. Tontamente me he metido. Gracias. Vale. Pobrecito el ciervo este. Que lo he matado. Sin piedad. Ni honra. What the fuck. Vale. ¿Cómo subo ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo sé. Con piolets. También. Vamos a ver. Sube por aquí. Vale, gracias. Vamos a conseguir esto. Cuadrado. Y hay que darle al máximo. Vamos. Vamos. A ver. Y ahora. ¿Dónde? Este de enfrente. Hay que saltar para acá. Saltamos. Y pillamos toda la munición posible. Perfecto. Vale. Vamos a ir corriendo hacia allá. Que creo que ahí es donde están los fucking lobos. Y no quiero que me atrapen. O sea. No me van a atrapar porque son lobos. ¿Sabes? Pero me van a hacer cosas malas. No creo que me hagan cosas malas. Esa es la cosa. ¿Sabes? Vale. Vale. Ya lo he visto. Ya he visto dónde está la cosa esa que tengo que... Que son interruptores o algo así. No sé. La verdad es que no sé qué es. Pero bueno. Esta cosa. Que está por aquí. Esto. Pa. Y vamos. Vale. Colapso de comunicaciones. Vale. Una torre. Torre de comunicación. Vale. Vamos a subir por aquí. Ahí hay una cuevita. Que vamos a meternos dentro de poco. Rompemos esto. Perfecto. Pieza de arco compuesto. Ojo. Uno de cuatro. Y cuidado. Vale. Esto no se puede romper. No. No se puede romper. Faltan explosivos de cualquier tipo para pasar este punto. Vale. Vamos a correr. Quiero subir por aquí. Quiero ver lo que hay. Básicamente. Basically. I'm bombarding. Vale. Ok. What the fuck. Vale. Levantamos esto a ver lo que hay. Hecho con trozos de metal y otros desechos. Todos del gulag. Tuvieron que tardar mucho en reunir todas las piezas. Vale. Ya no me has visto demasiado. Venga. Caña. Vale. Vale. ¿Veis eso? Pues es donde vamos a ir. Vale. Creo que. Creo que si salto de ahí me mato. ¿Sabes? Me han dicho. Menuda hostia. No, hostia. Me acabo de dar ahora. Cuidado. Sí. Pues ¿dónde están los fucking logs? Porque yo no los he visto. ¿Sabes? O sea. Tampoco me los quiero encontrar. Pero no los he visto. ¿Sabes? O sea. Esa es la vaina loca. Vale. Está ahí abajo. El punto. Está por aquí. Vale. Está ahí. Vale. Sí. Tranquilo que lo he visto. He visto el. Ahí el. La cosa está. La caja está. Tranquilo. Tranquilo que lo he visto. Tranquilo. Vale. Perfecto. Y. Ahora vamos a por el último. Que está. Ah. 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 Pues la verdad es que no tengo ni pa' jolera idea de dónde está el. El. El otro. ¿Sabes? Creo que está por allí. Estoy muy seguro. Pero vamos a ir por allí. What the fuck. Hablando de lobos. Hablando de lobos. Venga crack. Ven aquí. Ven aquí tú. Venga. Lo voy a dejar huir porque soy el puto amo. No porque haya fallado la bala. No. Por si. Porque soy el puto amo. ¿Sabes? Madre mía. Y hablando de lobos. ¿Sabes? Hablando de fucking lobos. Me los encuentro por detrás. Vale. ¿Dónde estaba el otro? Porque eran cinco. Yo me acuerdo que eran cinco. ¿Qué es esto? Pues nada. Vamos a subir. Sube. Oh. Tuma de desafío opcional cercana. Vamos a subir. Vale. Vamos. Salto pa' allá. Vale. Cuadrado. Ha sido la primera. Ha sido la primera. En cender la historia del progreso. Ajá. En honor a cosmonautas. A los cosmonautas. Pensé que se iba a pillar. Vale. Explora la tumba. ¿Dónde está la tumba? Bueno. Pues nada. Se ha convencido. ¿Sabes? Ah. Acabo de ver. Creo que está ahí arriba. Sí. Vale. La acabo de ver. La cosa esa. Pues la hacemos. Y dejaremos el episodio por aquí. Un episodio bastante raro. Un episodio de transición. Básicamente. Que en principio. La verdad es que me ha gustado. Ha estado bastante bien. Pero luego. No sé. Se ha hecho un poco aburrido. La verdad. No os voy a engañar. Incluso a mí. Que estoy siempre en la negra. Me ha aburrido bastante. Pero bueno. Seguramente. Seguramente. ¿Sabes? Seguramente. El siguiente episodio. Pues estará mejor. Vamos a pasar por aquí. ¿Vale? Luego por aquí. Y ya encontraremos. La cosa esa. Que necesitamos. Para completar. La misión secundaria. ¿Vamos? ¿Dónde estaba? Ah. Está ahí arriba. Madre mía. Hay que subir más. O sea. What the fuck. Vale. Por aquí. Te he pillado. Te he pillado. Te he pillado. Te he pillado. Pero bien pillado. Espérate. Que había que sacar los piolets. Piolets. Sube. Sube. Piolet. 26 minutos de vídeo. Y. Zas, cata, plas. Y. Lo reventamos. Ahí está. Perfecto. Vamos para allá. No te caigas compañera. Y luego hay que ir por ahí. Pues vamos a ir directamente para allá. Vale. Y. Continuamos. Continuamos. Y ya vamos a dejar el episodio por ahí. O sea. Por aquí. No por ahí. Por ahí. Por. 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 Por cuenca. ¿Sabes? Por la conchinchina. Por. Por. No sé. Wisconsin. Vale. Subimos. Y ya está. Pues saquen un buen día. ¿Sabes? Espero que os haya gustado este gran capítulo. Gracias por el vídeo. Comentar. Comentar. Suscríbete. Si te ha gustado. Lo agradecería suficientemente bastante. Espero que te haya gustado el vídeo. Lo agradecería suficientemente bastante. Que le dieras like. Como digo. Si llegamos a tres likes. Subo la siguiente parte. Vale. No. Siempre subo la siguiente parte. Hoy es sábado. Así que subiré a la siguiente parte. El. Miércoles. ¿Vale? Miércoles. Y luego otra vez. El sábado. Así que espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.